Música Aquí hemos venido todos a celebrar la unidad y la amistad entre los pueblos en los jardines humanos. Música Pues esperamos encontrar muy buenas experiencias y ya las estamos notando, muy bonitos trabajos que traen los colegas desde toda Latinoamérica. Música Más que nada la idea fue participar de este congreso de etnobiología para poder incentivar a que se empiecen a hacer este tipo de prácticas donde todos los conocimientos académicos que uno tiene y las experiencias que uno va a lo largo de los años académicos enriqueciéndose, esto poder transmitirlo a distintas áreas de la sociedad. Para así empezar a construir juntos un país plural en diversidad. Música 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 Música